Vamos a ver, yo quería comentar un poco, en mi opinión, la gestión empresarial de los residuos y todo este interés mayormente no es por cuestión ecológica, yo creo que es más porque se ha descubierto otra fuente de negocio incluido captación de dineros públicos, dineros de los comunes, dineros que son de todo. En Europa se calcula que perdemos unos 600 millones de toneladas al año de materiales contenidos en los residuos y el porcentaje de reciclaje o de preparación para el reciclaje está en torno al 40%, en Madrid estamos en torno al 27%, en cuanto al diagnóstico, la gestión de los residuos en Madrid yo diría que es muy cara y muy poco eficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar estamos preparando un plan de prevención de residuos, en el que contemplaremos no solo la fracción orgánica, sino todas las fracciones, la mejora de la gestión de puntos limpios, pues ahora tenemos una red que es insuficiente y bueno, pues el resto de fracciones, ¿no? Y como además aquí hay un ambiente, bueno, primero, a ver, primero, gracias por vuestro trabajo, segundo, mucho respeto hacia opiniones que sean diferentes a la mía y la conciencia de que es muy difícil solucionar estos temas, ¿vale? Quiero tirar todo esto por delante para no herir a nadie. Pero, y sobre todo a los que os movéis en ayuntamientos, a los concejales y gente que os movéis en los ayuntamientos, yo quiero daros un toque en el sentido de que se está discutiendo ahora con todo este tema de gestión de residuos y la eficiencia y la limpieza, se está discutiendo mucho en los plenos y os estáis olvidando, o algunos se están olvidando del papel de lo que tú has dicho hace un momento de los recogedores informales. Ya les hemos puesto una etiqueta. A los pobres denunciados gitanos que antes iban a recoger la chatarra, les pedimos licencia fiscal o les prohibimos que hagan eso porque no tienen vehículos especiales para llevar la chatarra, les quitamos su medio de no de negocio, su medio de supervivencia, su medio de vida. Y ahora estamos prohibiendo a que los pobres enreden en la basura, enreden en los contenedores de basura porque queda feo, porque da mala imagen, también porque sacan las cosas y las dejan tiradas en el suelo, claro que sí, porque hay una falta de cultura, claro que sí, hay muchísimos problemas, es cierto. Pero eso está representando que a los más pobres les estamos quitando un medio de supervivencia, esta gente, gitanos, gente sin papeles, emigrantes, gente marginal, nacional nuestra, ¿qué más da? Si son todos habitantes del mismo planeta, en mi opinión. Entonces, a ver si esto lo podemos, mientras no haya una verdadera política social de renta básica que asegure una supervivencia mínima para todo ser humano, vamos a acordarnos al gestionar la eficiencia, vamos a acordarnos de los pobres. Gracias. Sí, bueno, muy brevemente sobre los recogedores informales, yo trae la razón a él. A mí me presentaron un proyecto que lo que pretendía era insertar de alguna manera en la economía a esos recogedores informales que en Madrid fundamentalmente son rumanos de etnia gitana y que se meten dentro del contenedor, sacan el cartón y lo gestionan, ¿no? Y yo trato de moverlo y no paso de ahí, ¿no? El director general del INPE de Gresilos consideraba que eso simplemente es un delito, es decir, estos señores lo que están haciendo es robar un recurso del ayuntamiento. Bueno, podríamos discutir mucho sobre el tema, pero yo diría que es un objetivo loable, interesante, pero muy complicado cómo aterrizarlo y ahorrar la práctica. Son cosas que habrá que ir cambiando y desgraciadamente una administración como la de Madrid y los cambios son lentos y complicados, pero bueno, no debemos de perder los objetivos estratégicos que es para lo que estamos ahí. Y vosotros lo que decías, yo creo que has apuntado a algo muy importante. Al final estás diciendo que no existe ningún tema estrictamente ambiental o estrictamente social, estrictamente intervinculado. Y eso nos estamos viendo. Entonces, hay muchísimas respuestas, aquí Ramón y he empezado, que tenés toda la razón. La renta básica es una de esas respuestas. Yo creo que lo tenemos clarísimo en eco, por este lado, apoyamos la renta básica, porque lo habían dicho, es un tema muy importante. Cualquier persona, por ser un ser humano, tiene derecho a una vida libre. La renta básica contesta a esto. Y además, en el muy práctico eficiente, ahora mismo tenemos que subvencionar, subvencionar, de una forma u otra, las actividades que no se consideran como productivas dentro del mercado productivo. Y también la renta básica es una forma de hacerlo. Entonces, yo creo que toda la razón, y aquí yo creo que vas a tener el apoyo de ECO en ese sentido, que vamos a poner la renta básica como importantísimo para conseguir la justicia social y la justicia ambiental.